Buenos días, bienvenidos a Cambonastre, una antigua bodega reformada y reconstruida en un hotel con 12 habitaciones, spa, restaurante y salas para reuniones también. Es un hotel-bodega, o una bodega-hotel, depende de cómo lo mires. Al llegar allí, llegas con este cacharrito, que es ecológico, no hace ruido y no molestas a los señores o señoras que están ahí, los clientes. Mi mujer, family, family. Este señor es familia de Van Gaal, de Holanda. ¿También se dedica al fútbol? Ahora está lesionado. Ahora son rotos ya. Yo hablo de la conductora, la guagua. ¿Son amigas ustedes? Todas. ¿Por qué se pueden celebrar en este hotel? Uy, lo que se quiera, nena. Lo que se quiera, de una noche loca a lo que quieras. ¿Tienen la compañía para la noche loca? Ahí está el problema, que la tengo que encontrar. No es tan fácil, ¿eh? Los jóvenes sí lo tenéis fácil, los mayores ya no, ¿eh? Empezamos bien el día, ¿no? La verdad es un poquito de cava, no es habitual, pero de vez en cuando nos gusta. Dos copas, bueno, uno para mi mujer. Me gusta el vino, nos gusta el vino. Sí, no es el aniversario de boda. Por los 14 años. Y por vosotros. ¿Con quién ha venido? Con mi marido. ¿Y con quién hablan los dos? Ah, sí, mira, el aniversario. Mucho, queremos saber mucho, ¿no? Sí, la verdad es que el pan tumacate es el plato típico catalán de pan tumacate, ¿no? Y en Madrid ya sé que nos intentan copiar. Can Bonastre, buena tarde en la tienda Esther. Esta es una finca del siglo XVI. Esto era una masía, pues una masía rural. Celebramos, pues, el 20 aniversario de nuestra boda. La número 6, que me ha dicho que tiene un nombre que se llama Can Bartomeu. Bueno, una suite, una botellita de aquí de la propiedad, Can Bonastre, un crianza de los 2005. Pues muy bonito, oye, muy bonito, muy moderno. Y el lugar, como decía, es encantador. El baño, pues vamos a descubrirlo. Yakutsi aquí, ducha. Bien, creo que le vamos a tener un fin de semana muy agradable. Este es el tipo de ducha que me gusta, ¿eh? Personalmente en casa es lo que tenemos, más o menos. Quizás de una dimensión un poquito más reducida, pero es lo que tenemos. Hasta luego. Adiós. ¿No ves qué buenas vistas? Mira la montaña, la Montserrat. Al menos una vez a la vida, ¿no? Los catalanes tenemos que ir a Montserrat. Dicho catalán que dice que el que no va a Montserrat no está bien casat, ¿no? Es verdad, ¿no? Buenos días, soy Pablo. Haciendo trabajos de sommelier, una visita comentada durante una hora aproximadamente. Tenemos aquí 50 hectáreas de viñedo. Lo más importante del vino es que nos guste beberlo. ¡Adelante! Ahora vamos a hacer una cata con todos los compañeros y lo veremos enseguida. Ya me hace reacción el vino sin tomar. Quiere ser de la menos. Pausa. La cata o degustación tiene un proceso de tres partes. Visual, luego tenemos la fase olfactiva y después tenemos la fase gustativa. Esto es un perfume. Tenemos 12 habitaciones. Dos suites. Tres estándar y siete deluxe. Es una de las que a mí me gustan más porque tiene vistas a la montaña de Montserrat. Cada habitación tiene un reloj. Con este diseño puedes colocar los números donde te apetece. Te puedo decir la hora si quieres. Todas las habitaciones tienen baños diferentes. Trabajamos con Bulgari. La ducha, que nos da la sensación de agua de lluvia. Todas las habitaciones de Camp Monastre son distintas. Tienes 12 fines de semana para venir y verlas todas. Voy a hacer dos pas románticos que han pedido el cliente. Se le lleva la botella de cava. Fruto del bosque. ¿Le gustaría tener una cava así? Por lo menos no me la pusieran así, ¿no? Cuando piden el pas romántico vamos hasta allí, la cortamos. Mmm, sí, huele claro. Es cortada de hoy. Se toma el mando que se pone siempre a la mano derecha. Se supone el hombre protege a la mujer y se acueste siempre en este lado. El pas romántico con descubierta normal. Bienvenidos al restaurante Trivia. El menú de degustación se trata de nueve platitos, más o menos. Son 80 euros. Si no se quieren vinos, el precio son 70. Me han puesto muy poco, ¿sabes? Porque dicen que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Bueno, esto es el lema de la casa. Lo cambiaremos, antes de todo esto lo cambiaremos. El aceite de las garrigas, que es buenísimo.